Hola a todos, aquí es la parte 16 de Assassin's Creed 4, la bandera negra. Hasta seguimos aquí en el acergo, luego de que el video anterior fuera como un video especial, por decirlo así. Ya que he estado recorriendo durante todo el acergo, haciendo misiones principales para seguir avanzando la historia. Y luego dándome vueltas y vueltas para hackear cámaras de seguridad, ordenadores de los colegas, entre comillas, y encontrando los códigos QR. Me sorprendió bastante que haya pasado 45 o 46 minutos, la verdad no entiendo como hasta el día de hoy pasó eso. Pero bueno gente, como dije en el video anterior, ya que ya no puedo hacer nada, espero que no me haya pasado. Si es que encontrar ahí más código QR o puertas de estos nivel 2, no sé. Pero bueno, yo aquí paso, voy a ir inmediatamente al Onimbus, a seguir la historia de Kenway. Así que muy bien gente, vamos allá. Vamos a seguir con la historia. He tenido un presentimiento horrible. Te van a hacer daño, no lo soportaría. Tendré cuidado, te lo prometo. Y cuando esté hasta arriba de oro, mandaré a buscarte, en serio. ¡Caroline! ¡Ven aquí! ¡No te esfuerces! No puedo prometerte que vaya, Edward. Si te embarcas en esta... Empresa absurda. No te prometo nada. No te rindas, Caroline. Necesito que creas en mí más que nunca. ¿Das forma a tus sentimientos? Es una carta para mi esposa. Aunque admito que es tarde para esto. Vaya, tu duro corazón debería ser más blando. O tus partes blandas, más duras. ¿Y cómo es que te interesan tanto sus partes, señor Rakan? Te gustaría conocer mi secreto, ¿verdad? Oh, sí. Dame una pequeña vista, ¿vale? O una grande, si es que eres un caballero de verdad. Abre la mano. ¿Quién dispara? ¿Barcos colándose en el puerto? Dios. Templarios. Vamos. Me siento allá. Junto con los civiles. Solicitamos parlamento. Vaya, qué sorpresa. El rey Jorge se ha cansado de nuestras travesuras. ¿Quién es ese? El capitán Woods Rogers. Y no me gustaría que me viera la cara. Queremos parlamentar con los hombres que se autodenominan gobernadores de esta isla. Charles Vane, Ben Hornigold y Ed Thatch. Acercaos, por favor. Vendrán por lo del perdón del rey. ¿Qué diablos hace Hornigold? Mocoso. Pusilánime. ¿Qué estáis tramando? Agradezco vuestra cordialidad, Capitán Hornigold. Supuse que nuestra recepción sería problemática. Decoro con deferencia, gobernador. Deseo escuchar lo que tengáis que decir. Pero para nada estoy convencido. Bien expresado. Y es más de lo que esperaba de cualquier pirata. Pero prometo un trato justo a todo el que me escuche. Tenga paciencia, gobernador Rogers. Esos bribones pronto demostrarán su auténtica naturaleza. Calma, Comodoro Chamberlain. Le he prometido equidad al Capitán Hornigold. No le hará ni una pizca de bien. Hombres como él emponzoñan la reputación de sus majestades. Son un cáncer que afligia al nuevo... Ay, Dios, que son... Oh, que son un cáncer esto. Vaya, no tengo... Este... Dardos para que duerman. Vale, entonces voy desde arriba. No confundáis mi decoro con deferencia, gobernador. Deseo escuchar lo que tengáis que decir. Pero para nada estoy convencido. Bien expresado. Y es más de lo que esperaba de cualquier virata. Pero prometo un trato justo a todo el que me escuche. Tenga paciencia, gobernador Rogers. Esos bribones pronto demostrarán su auténtica naturaleza. Calma, Comodoro Chamberlain. Le he prometido equidad al Capitán Hornigold. No le hará ni una pizca de bien. Hombres como él emponzoñan la reputación de sus majestades. Son un cáncer que afligia al... Vale, estos tipos... ¿Esta es la plaza del pueblo? Lo más parecido que tenemos. Increíble. Está más sucia que una perrera. Hornigold, dad el favor de llamar a tus hombres. El gobernador os llama. Traed a partes y a Cochran también. Dispersaos, muchachos, y tomad esta pocilga como si fuera vuestra. Bueno, no puedo alejarme más. Tienen vigilado... Toda la isla, ¿eh? Hay que tener cuidado. Vosotros dispersados. Abrid paso a los emisarios del rey. ¡Apartados, matarones! ¡Vamos! Lo único que queremos es hablar con los jefes de la comunidad. Que todos los demás prosigan con sus quehaceres habituales. ¡Vamos, moveos! ¡Vamos! Comodoro Chamberlain, reúna a todos los comerciantes, constructores y carpinteros y tráigalos a mi presencia por la tarde. Debemos reparar esta fortaleza. Deberíamos confiscar las armas, gobernador. Envíe un mensaje claro y contundente a esos piratas. No se juega con los emisarios del rey. No deseo suscitar el resentimiento aquí, Comodoro. Y aunque estamos bien armados, sus números son muy superiores. La lenta persuasión es nuestra arma más eficaz. ¡Esas son tonterías! Deberíamos hundir todas las naves que no hunden los colores del rey. Todo lo que sea apartarse de eso demuestra nuestra debilidad. ¡Silendio, Comodoro! Yo soy el gobernador, por gracia del rey. Y yo soy quien toma las malditas decisiones. ¿Está claro, señor? Sí, señor. Está más claro que el agua. Muy bien. El gobernador quiere convertir en hombres a los monos de esta isla. Yo no. Vuelve a tu puesto y espera órdenes. Vale. Se puede entrar por la puerta principal, lógicamente. Pero sé cómo entrar desde arriba. Ya lo he hecho ya por el tema del atalaya. Así que... Muy bien. Hay que acercarse. Mata la guardia colgada en la cornisa. Aquí, no por acá. Muy bien. No, f***. Vamos. Lo pido. No. Mucho guardia, ¿eh? Siempre los que están arriba son los que más jodan en este juego. ¿What? Tremendo bugueo. Voy a esperar a ese guardia. Voy a meterlo con mucha tranquilidad. Se demora. No puedo meter a ese guardia que está ahí arriba. Muy bien. Vale. Muy buena Vamos Vamos Y ahí otro, eh Vamos, vamos, vamos rápido Esto se demora mucho dándose vuelta Por la presente prometo y declaro que si cualquiera de los mencionados piratas decide o decidiera Antes del 5 de septiembre del año de nuestro señor de 1718 Incluso, rendirse ante cualesquiera de los secretarios de estado de Gran Bretaña o Irlanda O ante un gobernador nombrado o en funciones de alguna de nuestras plantaciones de ultramar Nuestro clemente perdón habrá de aplicarse a tal pirata o piratas previamente mencionados Y por tanto, al acto o a los actos de piratería Siempre y cuando hubieran sido cometidos con anterioridad al 5 de enero Y por la presente ordenamos a todos nuestros almirantes, capitanes y otros oficiales que se encuentren en la mar Hay dos Y a todos nuestros gobernadores, comandantes de fuerte, castillo u otros lugares de nuestras plantaciones Y a todos nuestros oficiales y funcionarios civiles y militares Para que apresten a cualesquiera de estos piratas que se sienten o resistan a rendirse No, no entiendo, perdón, no entiendo, mata a guardia colgado en la cornisa He matado a uno así y no me sumo, no sé He matado de muchas formas Está mirando hacia frente Vale Es en serio Como se me hubiera visto antes En fin Muy bien ¿Qué me ve? ¿Qué son cabrones esto? Voy a matar a ese que está arriba Voy a matar a ese que está arriba ¿Vienes acá o no? Ojo aquí, son dos No sé si viene más acá A ver Muy buena Vale Vale Mientras menos soldado, mejor Oh, me está viendo Oh, me está viendo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Espera un segundo, ahora sí ¿Quién es el hijo de puta que me ve? ¿Quién es el hijo de puta que me ve? Vamos Vamos Ese es un capitán, eh Son más duros Misión larga pero muy muy buena, eh Tengo que robar los planos Tengo que robar los planos No tengo nada para dormirlo Tengo que robar los planos Esa que imá me está echando las bolas A ver No sé si tengo un hueso No, parece que no Ni mierda Espero que sean sensatos, caballeros Y acepten el perdón del rey lo antes posible Pues hasta entonces Quedarán confinados en Nassau Lo lamento, pero... Este perdón es la mejor opción Para evitar un juicio público El gobernador lo ha explicado con claridad, gusanos Llevad este mensaje Aceptad la protección del rey O arrasaremos esta ciudad Y os colgaremos a todos por el cuello Calma, Comodoro Chamberlain Somos mensajeros, no verdugos Todavía no Oh, gracias, señor Dios lo bendiga Esto es un golpe de suerte, muchachos Aceptemos el perdón del rey Para conservar la dignidad que nos queda Oh, maldición Mejor que me cuelguen antes de rendirme a ese pisaberde Usa la cabeza, Bane Aquí tuvimos una gran oportunidad Para coger algo y modelarlo En un gobierno gestionado por hombres visionarios Pero en dos años lo matamos a la mierda No cometeré el mismo error Es verdad lo que dice No podéis asumirlo ¡Adiós! Parugos Os veo en la hora ¡Os matarán a todos! ¡Cabrones! Necesito un trago Muy buena misión Excelente No puedo matar a los tres No sabía cómo hacerlo Pero en fin, no importa Bien Terminamos con esta misión 20 minutos Es bastante largo Pero muy muy bueno Ahora solo hay que salir de aquí Nunca me pillaron, eh Eso es bastante bueno Soy irregular Haciendo sigilo Pero a veces tengo los míos Hay que saber La ventaja y desventaja Que te da el juego Ay ¿Cómo le salió? Ok Bueno, la siguiente misión Está acá, ¿o no? En la South Sí Entonces vamos Ok Creo que esa zona Va a ser de los templarios, eh De los ingleses más que nada Por ahora estamos en paz Con el Rey Por ahora Sabemos muy bien Que es cuestión de tiempo Nomás Pero bueno Ahora Vamos a ver Qué es lo que pasa Con esta misión No, no he hecho Esa misión Parece que no Ok La trama De la pólvora Secuencia 7 Míralos Chaqueteros Me pone enfermo Pensar en el tiempo Que he tenido que aguantar Toda esa mierda De Hornigold Veo que eres un hombre De principios Capitán Hornigold Un hombre a quien creo Poder confiar Mis ideas Fe, Charles Sobreviviremos a esto Con nuestro orgullo intacto Eso sí que es tener confianza ¿Tienes un plan Que quieras compartir? Nassau es historia Eso está claro Yo digo que nos larguemos Esta noche Y nos reunamos En mi guarida Me gusta Qué idea tienes Los británicos Han desembarcado Sus suministros Si les virlamos Pólvora Y alquitrán Haremos un brulote Y lo enviaremos Directo al bloqueo Para volarlo En mil pedazos Bien Usaremos la nave De Rackham No es un buen capitán Mi conciencia Está tranquila Bien Tú encárgate De la pólvora Y yo haré Lo propio Con el alquitrán Muy bien Roba Cuatro bolígues De pólvora Mate a cinco guardias En una Vale No cancelélo Mate a cuatro guardias En una racha De asesinatos Vale Hay uno abajo Está dentro de la cueva A ver Hasta aquí ¿Cuántos son aquí? Vale Estos son de los gordos Vale Hay que ir bien Tres nomás Muy buena Lo completé Ah no Vamos Ok Por lo menos Vamos ¿Cómo era el otro? Usa Salvatana Sobre los guardias Salvatana Vale 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 Creo que está más cerca Vale Alcanzaré ahí, ¿verdad? Sí Vale ¿Por qué no alcanzo? No entiendo qué pasó Ok, no importa Me acuerdo que la salud se recupera sola, así que no hay problema de eso Ok, ok, cuatro Sí, vamos a pelear Vale Muy buena Cerbatana ¿Qué era la cerbatana? Oh Esta mierda, ¿no? Sí, sí, sí El problema es que son diez ¿Por qué dice ahora cerbatana? No entiendo Vamos a ver si puedo hackear Uno Hackear, bueno Eh Saquear Este Narcóticos Vamos Ya que no tengo hueso Creo que no voy a poder completarla Vamos a petarla Debe tener cinco Me quedará la mitad Ah, si tiene un poco más Oh, sí, mira Bien Ay, no Se me vio Esto no debe pasar Ya no importa Muy buena Muy buena Se nos llega Llevo seis Se demora un siglo En explotar Uy, lo mato Acuérdense que mejoré Dado lo que sea Ahora va a estar más tiempo Así Mientras más mejor Pero a la vez no Porque si yo lograra matar A todos Y esté solo Pues tendré que esperar No más Dale Dale, murió Dale No puedo saquear Ahora sí Creo que llevo seis ¿Verdad? Oh, y nadie Nada Vamos a este Tampoco, hombre Solo tengo uno A ver Vamos a ver si este me da Me la juego Quiero ir arriba Voy a ver si me da más Dale doble cost Eluquecedora Esperemos que cada vez No se caiga Vale Esperemos que sí A ver No Bueno Vamos por los otros dos Que quedan Oye Eso iba a pasar antes No entiendo por qué Se cayó Voy a matarlo igual O si me da más A ver Tampoco ¿Y tú? ¿Me das algo? Tampoco Lo real No me interesa Ahora mismo Vamos ¿Y tú me das algo? Nada Podría entrar En la tienda Voy a ver Después Así no me preocupo Voy a matar a este Bueno, no mataré Eso mismo Llevo siete Me quedan tres Saben Deberí ir Ahora A ver Mira Este de acá No, no, no Tengo que ir A esta tienda No No Vamos Si me da algo ¿Tú? Nada Creo que fue la más difícil O sea Viene a la más difícil Vamos a despejar aquí A ver Nada Nada Mira Aquí hay dos Más bien Muy bien Mira Hay un capitán Ahí A ver si me di cuenta De él A ver si le puedo dar Al capitán Muy bien Muy buena Muy mala Me quedaría uno Y Tenemos Que hace rato No completo Los Los Objetivos accionales Y eso me extraña Oh Y nada Vamos a ver Carajo Mira Me queda uno Nomás Y no Están todos juntos Ahí Vamos a matar A este Vamos a dejar Ese también Muy bien Muy bien Bien Ahí me dio uno Eh No A ver No No Con este Nomás Dale Listo Vamos a robar aquí Donde está Bien Nos faltaría uno más Que se maten Entre sí Nomás Los cabrones Ay Mira Como Practica Ok Muy buena Qué buena Eso es Ven para acá Cabrón El último Listo Excelente Misión Salió Todo perfecto Todo de suerte Nomás Muy bien Así Aparte De la tienda Qué les parece Que vamos Inmediatamente A la otra Eh Igual Llego poco Tiempo No Saben Por si Las moscas Me voy a comprar Mi mamá Una telecocedora Excelente Excelente Misión Este juego Entretenido Eh La jugabilidad El sigilo La acción Todo eso Es muy entretenido A veces De que el juego Como he dicho Una vez En un video Ha sido muy criticado Que no ha sido Uno de los mejores En la historia Pero si el personaje De Wackenway Le ha encantado A la gente Le ha encantado Se le hace recordar Un poco A esos auditores Su personalidad Espada munición Alquecedoras Un 300 y tanto No No es tanto Vale No tengo pistola Espada Ahora me Arten Vale Gracias Que Dios te bendiga Muy bien Son demasiado Útiles Enloquecedoras Y Y el otro Para hacerlos dormir Narcóticos Parece que se llama ¿No? Son muy letales Los dos Demasiado Útiles Sigilos O O en general También Vamos En esta siguiente misión Y dejaré Este ataque Porque llevo Casi 40 minutos Ok Comodoro Eliminado Venga Os retrasáis Es este maldito cáñamo Teniente Señor El Comodoro Teme una revuelta Nos ha ordenado Nos ha ordenado hundir Los malditos barcos Piratas Anclados en ese puerto Esta noche Contra el deseo Del gobernador Es una orden Directa Soldado Tomarás posesión Del galeón Anclado Y esperarás Ordenes Del comodoro ¿Está claro? Sí señor Cabrón Artero Alguien debería Degollar El comodoro Antes de que dé Esa orden ¿Eso crees? Si no nos quedaremos Varados Bien Yo lo mataré Habéis perdido El juicio No participaré En el asesinato Del comodoro Es un hombre Del rey No podemos arriesgarnos Vete Te estaré esperando Se lo merece Porcagón Ok Mata los guardes Desde zona de acecho Zona cubierta Acá Muy bien Señor Tenemos información Para el comodoro Un asunto urgente Adelante Hay mucha tensión Entre Rogers y Chamberlain ¿Cuál es el problema? Tracción Imagino que al comodoro No le importan mucho Los civiles Y se rumorea Que Rogers Es algún tipo De Jacobita O peor aún Un católico Podría ser peor Muy buena Estoy bien Concentrado Mierda No puedo perderlo de vista Oí al comodoro Despotulcar sobre Wood Y su rollo Llamarle pagano Y cosas por el estilo ¿Qué nos habrá enfrentado? Silencio Hombre No querrás que el gobernador Se empurezca contigo Con su nombre enigmático Bueno Al decir verdad Temo más al comodoro Es un tipo Seguro Sin sentido Muy buena Muy buena Ay Dios Ay Dios Fuck Siga los guardias Vale Vale Vamos Esperemos que no se dé vuelta Muy bien Eres mío Excelente Vamos Hay que hacerlo rápido Antes que vaya al barco Vale Tiene que llegar al barco Vamos Lo sé Lo sé Muy bien Mata Vale Muy bien Voy a esperar que ella se mate Y después voy para allá Voy a intentar hacer un asesinato Aéreo No me digas que va dando el barco Oh no La puta que te parió Acércate que se demora mucho Ay Dios Vale Muy bien Muy bien Vamos a matarlo Vamos rápido No No Mierda Vamos 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 por favor Que no me apare Ay siempre de un modo Me pillan En el barco En el barco Muy bien Muy bien Vale 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 Que esta está subiendo ¿O no? Si Vamos Por acá Por acá Uy Por acá Uy no tengo idea No estoy yéndome Debo acercarme Debo acercarme Debo acercarme Muy bien Muy bien Uff 25 metros 25 metros 25 metros Mierda Me la juego A ver Tengo una idea No puedo darle Me gustaría dormirle Ese que está ahí Pero no puedo darle Vale De acá A ver Voy a hacer esto Mira Distracción Jaja Que desgraciado Vale Ram B ¿Es en serio? No estoy ahí Está aquí El gobernador Nos ha dado su perdón Comodoro ¿Es que la palabra De un hombre Ya no significa nada? ¿Acaso la sífilis Te nubla el cerebro? ¿A qué tanto Encono Para proteger Esta miseria? Sois parásitos Que se alimentan Del trabajo De los honrados En eso me parezco Mucho al rey Jorge No eres más Que un campesino Puede que tomes Mi vida Pero eso No hará Que la tuya Mejore ¿Sigues hablando Por algún motivo? Si no fuera Por eso Idiota Del gobernador Rogers Os habría colgado De vuestros propios Mástiles Ratas A todos Excelente Hay que irse Hay que irse Y ir a pasar cómodo Y ir a pasar cómodo Esta mision es realmente buena 50 minutos Era de esperanza Que esta mision fuera largo Igual Y llegar a los 50 minutos Pero no pasa nada Realmente este video Ha sido bastante bueno Mejor que el anterior Y nada gente Muchas gracias Por ver esta parte Le doy like favorito Nada más que hacer ¿Verdad? No, nada más que hacer Hay otra misión ahí Haré cosas secundarias Yo creo Si yo creo Voy a cazar animales Conseguir botín Para las próximas mejoras ¿Verdad? Y Intentaré encontrar Maestres de los mayas Que siempre se me olvida el nombre ¿Ok? Eso voy a hacer gente Así que nada Like favorito Activa la campanita Y muchas gracias por ver A SaciCrick 4 ¿Ok? Me voy a estar despidiendo Chau a todos Chau a todos